La salud mental ante la pandemia por COVID-19 ha sido una de las más afectadas en la población, originando secuelas emocionales, principalmente en los pacientes que han enfrentado esta enfermedad, mismas que han vivido como la depresión, estrés y ansiedad. Sin embargo, el duelo y la resignificación de la muerte, así como la aceptación de lo que se está viviendo cuando se trata de la pérdida de una vida humana, nos ha llevado a valorar el presente y a reconocer lo efímera que es la vida. Lo que causa una muerte es descontrol, porque todo te desequilibra, todo tu contexto, todas las situaciones cambian estructuralmente, no solamente es la pérdida y lo que causa primero es dolor, es dolor, es enojo y lo que sigue es la tristeza. Entonces, a partir de ahí, venimos como en un juego de entre dolor, tristeza y enojo. Desafortunadamente, las pérdidas humanas por COVID-19 han llevado a los familiares a sentir un dolor interminable que dejará secuelas como la depresión y la tristeza. Pero lo que se debe buscar es un equilibrio emocional para que las afectaciones a la salud y a la economía no dañen otras esferas como la laboral y la familiar, entre otras. La sanación emocional se basa sobre todo en la conciencia social del ser humano, aprender a vivir con lo que tenemos, ya que desear algo que no tenemos y la negación de la realidad solo va a prolongar el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La unión familiar es lo que te va a sostener. Muchas veces uno piensa que ya no puede y es cierto, uno a veces no puede solo. Sin embargo, esta contención familiar te va a ayudar a superar la pérdida. Esa pudiera ser la primera parte. La segunda parte es que cree en ti, no pienses que no vas a poder. Generalmente hay una visión de túnel cuando estás pasando por una pérdida y lo que haces es nada más ver hacia el dolor. Tras la pérdida de vidas, los párrocos han optado por dar la absolución a través de medios digitales para evitar que la soledad y el aislamiento ocasionen que la salud de los familiares merme y que enfermen por falta de consuelo y práctica de los rituales para poder despedir a los seres queridos que se han ido a causa del coronavirus. La soledad que muchas veces también mata, que baja tu sistema inmunológico porque no cabe duda que el cariño, que el apapacho nos hace sentirnos bien, la autoestima nos eleva y el virus lo que busca es eso, que haya miedo, que haya depresión, que haya estrés. La paz y la tranquilidad, así como el equilibrio emocional, se pueden lograr a través de la oración y meditación. Si usted ha vivido la tristeza de perder algún familiar, puede solicitar apoyo a un experto, un psicólogo o un tanatólogo. Con imágenes de Shani Cerqueda, Cintia Cante, Meganoticias.